Bueno, bueno, Gran Domingo tenemos acá en el Club El Abierto de Saavedra, día de votación, pero ellos están acá poniéndola mejor. Y esta es la final del torneo de Estados Unidos, la sexta categoría. Juego de Corón y Leandro y el señor Augusto Santiago. Final de la sexta para SilvitoTenis.com ¡Suscríbete! 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 ¡Ah!